Bueno, estamos con los primeros invitados que en realidad son invitados y artistas también porque van a estar haciendo un poco de música. Hoy chicos, ¿qué le vamos a ofrecer a la gente? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? No, vamos a estar tocando algunos temas, unas improvisaciones de blues y un poco de jazz también tranqui. Algo tranqui. Más tranquilo de lo que acostumbramos generalmente. Un gusto estar acá en esta fiesta que año a año mejora, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay mucho trabajo de que no se vea a veces de gente que elabora mucho, ¿no? Sí, capaz que cuando nos vean ahí van a salir corriendo algunos porque van a pensar, estos locos nos van a volar la peluca. Con el boludo venía eso. Bueno, a disfrutar y bueno, suerte en el show. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Bueno, le damos la bienvenida al señor Lauz y a su señora. ¿Cómo andan? ¿Un año más llegando a la fiesta? Ah, sí, por suerte, sí, por suerte. Linda. Son hermosas las fiestas, me encantaron a mí los dos años. Bien, bienvenido. Muy agradecido siempre al canal, hace muchos años que estamos nosotros trabajando con ustedes. Y sí, siempre, con cordialidad, siempre muy bien. Estamos muy conformes con el canal 4. Hemos preparado muchas cosas lindas para ustedes. Amigos igual, tenemos muchos amigos adentro, sí. Hablábamos en la autoridad, es como también un momento de reencuentro seguramente, ¿no? Con otros comerciantes, con otros vecinos de Magdalena. Sí, sí, sí. La gente de Magdalena es divina. Nosotros no somos de Magdalena, somos hijos adoptivos de Magdalena. Pero ya la hemos adoptado para nosotros, para nuestro corazón. Son divinas, la gente es divina. Es divina. Bueno, que la pasen lindo, ¿eh? Gracias. Igual nosotros éramos del Diniers, Vélez Arfi, Vélez Arfi, claro. Representando a qué comercio ustedes nos van a contar. A Zabache. Un negocio de ropa, un comercio. Está en el centro, Buena 1032. Hoy están vestidas con la Zabache. Sí, estamos vestidas con la Zabache, siempre. ¿Es la primera vez que vienen este año o ya ven? Este año vinimos. Vinimos en representación. Sí, la primera vez. Esperemos que la pasen lindo. Bienvenidas. ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Disfrutando una nueva noche. Una nueva noche. ¿Ya ha venido en todas las oportunidades? Casi todas, casi todas. ¿La pasa bien? Sí, la verdad que sí. Re bien. Siempre tuvimos buena amistad con los chicos, así que bueno, ella siempre me invita. A disfrutar entonces. Gracias. Que esperemos pasar una noche linda y adelante. Que se hagan esos eventos. Bueno. Sí, la verdad que sí. Un año más. Me acuerdo, no sé si fue el año pasado o el anterior, que estábamos sentados allá haciendo una nota. También hablábamos un poquito de la llegada de Kike al medio. Estabas contento. Te ha pasado ya años y cómo te sentís ahora. Muy bien, muy bien. Me siento muy bien, muy cómodo en la radio. Con mi compañero de trabajo, principalmente con mi compañero de todos los días, Alan. Y bueno, con vos que después me seguís a mí, me sucede a mí. Así que muy contento y le doy las gracias a la radio y a los dirigentes del canal y de la radio que me dan la oportunidad de estar en esta prestigiosa radio, en FM 100.9, Frecuencia Magalena. Somos más que 100. Somos más que 100. Bueno, a pasarla bien, Kike. Gracias. Sí, sí, sí. Tratando de representar al pueblo, así que bueno, intentando. Sí, sí. Bueno, y a la comisión de la Expo también, podremos decir, ¿o no? Exactamente. Hoy vengo por la Expo. Así que, bueno, muy orgulloso de estar representando a todo el equipo de la Expo en mi persona, tratando de resumir un poco el esfuerzo que se hace no solamente con la Expo, sino con toda la institución del pueblo de Babio que... Todo el año, ¿no? Todo el año trabajamos para hacer diferentes eventos, capacitaciones, no solamente lo que es la Expo, sino se realizan muchas capacitaciones e interacciones con las demás instituciones del pueblo y de la zona también, ¿no? Bueno, suerte a pasarla lindo. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá.